El representante de padres de familia del colegio Nazaret del municipio de Tuluá se acercó a nuestro medio de comunicación para solicitar a la alcaldía municipal el encierro de un lote que según él está representando un peligro para los estudiantes de dicha institución, acudientes, vecinos y comunidad en general. El lote a mis espaldas se ha convertido en una guarida de los ladrones, de la gente que consume sus alucinógenos, vienen los cartilleros y nos botan la basura ahí y hoy llegó al colmo, llegamos al colmo de que tenemos aquí cabezas de ganado, orejas de ganado, de todo. Según el ciudadano, en este lugar se puede observar basura, animales carroñeros, indigentes y entre otros. Aclaró que ya se acercaron a la alcaldía municipal y no han recibido respuesta. Cuando esta gente se enloquece, esta gente que mete alucinógenos, quiebran los vidrios de los vecinos, como pudimos observarlo ahora, entonces estamos pidiendo a gritos por favor una solución pronta. En sí no nos han respondido nada, nos colocaron un sello al documento, como que quedó erradicado, pero al momento no nos han dado ninguna solución. Y esto es el mal que nos aqueja día a día, los olores son insoportables. Los niños, las aulas que quedan de los niños aquí cerquita, hay que trasladarlos muchas veces para allá al fondo, para el otro salón, para poder espantar los olores, porque los olores son impresionantes. Del mismo modo, un habitante del sector también se refirió al tema y haciendo énfasis en los robos que se vienen presentando. Lo que pasa es que todos los martes no sé quiénes vienen y botan no solamente escombros en el lote vacío, sino al lado de la casa y no respetan tampoco el colegio, porque también botan desechos y escombros al lado del colegio. He visto colchones, carretas, cosas de cocina. Una vez vimos hasta un sanitario botado allí. Pero sí he visto varios robos, que nos ha tocado que salir a veces cuando pasamos a ayudar a las personas, porque se le dan a varias mujeres y señoras que a veces salen con sus coches, le han robado los bolsos. Gracias.